Hola, muy buenas tardes a todos, vamos a abrir de alguna manera este simposio titulado a 15 años de su muerte, Félix Candela, ayer, hoy y mañana, con este ciclo de tres charlas, tres conferencias, a cargo de un servidor, del arquitecto Manuel La Rosa y Derrick Valdés y Moisés Escárcega. Vamos a dar inicio a la charla, yo voy a abrir con esta conferencia que, bueno, he dado en diferentes partes, le voy a decir si quiere pasar, y se llama… bueno, le llamo a la conferencia a Félix Candela, el constructor prodigioso, es el título probable que va a llevar el libro que se está preparando también, aparte de la guía para publicar, y le llamo al constructor prodigioso porque el propio Candela, que es arquitecto, tiene el título de arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 1935 terminó, él mismo decía esa frase que ven ustedes allá arriba, no soy arquitecto ni ingeniero, soy constructor. ¿Si pasamos? Bueno, ya todos conocen esta imagen, probablemente a algunos les va a resultar repetitivo esto, porque en diferentes ponencias lo he expuesto, pero todos conocen esta imagen, una de las imágenes icónicas del arte del siglo XX, Pablo Picasso el Guernica, la representación del drama de la guerra civil española condensada en una obra de arte, pero que pocos saben de dónde salió esta obra de arte, en realidad fue un encargo del gobierno español para que esta obra figurara, si pasamos la siguiente, en el pabellón de la República Española, que estuvo en la Exposición Internacional de París de 1937. Bueno, ahí ven el Guernica, en este vestíbulo abierto, el proyecto de José Luis Cert y Luis Lacasa, está considerado como la primera obra de la arquitectura del exilio español, de alguna manera España ya estaba en guerra y este es uno de los mejores ejemplos de arquitectura moderna española, creada fuera de España. Este es el mapa que preparamos para una exposición que se hizo en Madrid en el año 2007, arquitectos… bueno, la exposición se llamó Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español y ubicamos con unos puntos a dónde fueron a parar el medio centenar de arquitectos titulados que tuvieron que salir al exilio después de la guerra civil y la mayoría, como verán ahí, se concentró en México. 25 arquitectos titulados llegaron aquí, pasamos la siguiente, uno de los más jóvenes, bueno, este es un poco la distribución de los arquitectos, la mayoría vino a Latinoamérica y unos pocos quedaron en Europa y algunos, sobre todo CERT, fue el que hizo una carrera muy importante en Estados Unidos. Pasamos la siguiente, a México, bueno, ahí está el panorama o el mosaico de los 49 arquitectos que tenemos identificados y están colocados cronológicamente del más veterano, Amos Salvador, al más joven Antonio Bonet que estuvo en Argentina y Félix Candela era uno de los más jóvenes, se tituló en el 35, se enroló en el ejército republicano en 1936 y en el 39 llegó exiliado a México, prácticamente no había hecho nada en España, pasamos la siguiente. Esos son los 25 arquitectos que llegaron titulados a México, yo los dividí para su estudio en tres generaciones, una generación de arquitectos que ya habían tenido una trayectoria muy importante en España y que formaban parte de la mayoría del gobierno de la República Española, una segunda generación de arquitectos que estaban consolidando ya su carrera en España, que tenían cierto prestigio, y los más jóvenes, pues que llegaron con poca obra hecha en España, salvo algunos, los mayores, José Caridad, Arturo Sáenz de la Calzada, habían hecho alguna obra importante en España, pero en realidad pues acabaron desarrollando su carrera en México. Por ahí solo destacar el caso, por ejemplo, de Bernardo Ginér de los Ríos, el abuelo de Cotelo Ginér, que anda por aquí, Guzmán Ginér, y Tomás Bilbao, que es el abuelo de Tite Bilbao, de Pablo Benyure, de Tatiana Bilbao, que ya todos la conocen. Pasamos la siguiente, bueno, y José Luis Benyure, el padre de José Luis Benyure Galán, nuestro querido profesor, y abuelo de Pablo Benyure también, bisabuelo de otros varios que ya son arquitectos. Pasamos la siguiente. Candela, yo digo que vivió tres vidas, su primera vida en España, su etapa de formación, nació en Madrid en 1910, se tituló como arquitecto en el 35, entró a la guerra en el 36 y llegó exilado a México en el 39. Aquí vivió 32 años, los años más fructíferos de su vida, aquí construyó la obra que lo hizo mundialmente famoso, él se nacionalizó mexicano casi recién llegado, y pues en su momento fue el arquitecto mexicano más publicado en el mundo. y más conocido, más reconocido, hacía pues un tipo de, en realidad un tipo de estructuras pues que rompían moldes, y que eran la punta de la tecnología constructiva en su momento. Y finalmente su última etapa, la última etapa de su vida, dedicado más a la academia, a las conferencias alrededor del mundo, etcétera, del 71 al 97, que es cuando muere en Raleigh, en Carolina del Norte. Pasamos la siguiente. Ahí está un poco lo que fue su vida en España, desde arriba a la izquierda está con sus padres y sus dos hermanos, él fue el mayor de tres hermanos, y sus hermanos Antonio y Julia serían fundamentales después en México, porque fueron los socios de su empresa, esta empresa familiar, cubierta sala. Bueno, de hecho ellos no llegaron en el 39 a México, Candela los trajo después, por ahí del año 46, llegaron. La foto de al lado es la zapatería Candela en la calle Mayor de Madrid, en pleno centro de Madrid, muy cerca de donde nació Candela, que era la zapatería de su padre, el negocio de su padre, él, deportista muy destacado, fue campeón de salto de esquí en España. Y la foto de en medio, bueno, ese cuadernillo de resistencia a materiales, es uno de los muchos documentos que conservó Candela, es impresionante el legado documental de Candela y está repartido en tres prestigiosas universidades, la parte más importante de su legado documental, que son miles de planos, fotografías, documentos, cartas, etc., está en la Universidad de Columbia, en Nueva York, él lo donó personalmente a finales de los años 80, cuando era director de la Escuela de Arquitectura Mario Salvadori, eran muy amigos y Salvadori le sugirió que por qué no lo donaba al archivo de Avery, que es Avery Library, es la biblioteca más importante del mundo en temas de arquitectura y tiene uno de los archivos más, quizá el archivo más importante del mundo, más de 200 archivos de arquitectos que trabajaron en Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, el del español Rafael Guastavino, que vivió a finales del XIX, llegó a Estados Unidos y construyó la mitad de Manhattan con sus bóvedas tabicadas. Este archivo acaba de recibir el archivo de Frank Lloyd Wright, por ejemplo, ahí está esa parte más importante, el archivo de Candela, otra parte está en la Universidad de Princeton, que la viuda del segundo matrimonio de Candela fue con una arquitecta norteamericana y hace unos seis años la viuda donó el material que tenía en su casa y bueno, que es también un tesoro, porque hay negativos de fotos, transparencias, un material increíble. Y la otra parte la tenemos aquí desde hace cinco años, cuando las hijas de Félix Candela donaron lo que tenían aquí en México, cerca de 1600 planos, documentos, fotografías, y lo tenemos aquí abajo en el archivo de arquitectos mexicanos. Todo esto, este por ejemplo, es otro de estos, de este material de archivo, es el salvoconducto que recibió Félix Candela como jefe del segundo sector del batallón de ingenieros, él era el director de un batallón, bueno, el jefe de un batallón y es su salvoconducto para salir al exilio a Francia por los Pirineos en febrero del 39. La foto que ven en medio, ahí en un círculo rojo, está Candela en un banquete que le hicieron en su honor, porque en 1936 había ganado una beca para ir a estudiar con Franz Ischinger y Ulrich Finsterwalder, que eran los ingenieros alemanes que estaban haciendo las estructuras laminares de concreto armado más avanzadas, había ganado una beca para ir a estudiar con ellos. Tuvo que renunciar a esa beca finalmente porque estalló la guerra civil y no fue finalmente a Alemania. Pasamos a la siguiente. Esto tiene que ver con su exilio, cómo llegó a México a través de las gestiones que hizo el gobierno de Lázaro, Cárdenas para recibir exiliados españoles, arriba está su hoja de identificación que le dieron en Francia en mayo del 39 para hacer el viaje a México y abajo de enero del 41, su carta de naturalización como mexicano. El Sinaya fue el primer, ya es digamos un barco mítico para la historia del exilio español, porque fue el primer barco que trajo un contingente de exiliados a México. Pasamos a la siguiente. Esa es la ciudad que encontraron los exiliados, una ciudad de un millón de habitantes, más o menos, seguía siendo la región más transparente del aire y bueno, sobre todo para ellos fue muy importante llegar a un sitio, a un lugar donde hablaban su idioma y donde había cierta familiaridad. Pasamos a la siguiente. Se llevaron, bueno, tenían un gran desconocimiento de lo que era México, hasta la fecha lo tienen y los españoles me refiero, se llevaron una sorpresa cuando vieron el nivel de arquitectura moderna que se hacía en este país, por mucho, mucho mejor que el que se hacía en España. En España fue muy difícil la introducción de las ideas del movimiento moderno, de hecho después de la guerra quedó zanjado ese proceso de integración del movimiento moderno, mientras que en México con los gobiernos postrevolucionarios, pues tuvo carta blanca y se hicieron maravillas como las de Segura, Francisco Serrano, pasamos la siguiente, desde luego Villagran García, pasamos, o Juan O'Gorman, pasamos otra. Candela llega en el 39 y su primer trabajo lo va a tener en Chihuahua, en una colonia agrícola experimental que iba a ser poblada por refugiados españoles, él estuvo a cargo de la construcción de un poblado para 500 familias y estos son algunos de los documentos, pues hasta ahora inéditos, que están en Princeton, de los proyectos que fue preparando para construir con maderas de la Sierra Tarahumara, ese tipo de cabañas, ahí se ve Candela con algunos compañeros o Candela a caballo haciendo la revisión de obra, en esa época, estando desde Chihuahua, mandó traer a su novia española, Eladia Martín, con la que se casó, pasamos la siguiente y con la que tuvo cuatro hijas. Este es el título de arquitecto de Candela y lo pongo normalmente porque muchos dicen que no era arquitecto, que era ingeniero, ahí está su título, su título nunca lo recogió, bueno yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando hacía mi tesis doctoral sobre los arquitectos exiliados en México, lo entrevisté en 1992, él tenía 82 años, tenía una memoria impresionante, un sentido del humor fantástico, y me contó que bueno, cuando él terminó la carrera en el verano del 35, pues nunca recogió su título porque costaba 800 pesetas y decía que no las tenía y que si las tenía se las gastaba en otra cosa, que no tenía ese sentido del humor, entonces no lo recogió y resulta que en la guerra, la aviación alemana que había mandado Hitler para apoyar a Franco, bombardeó la nueva ciudad universitaria y una de las bombas cayó en la escuela de arquitectura, precisamente en el archivo de la escuela, se perdió el archivo, se perdió su título, y este curiosamente es un título fechado y en el 41, o sea, esto lo tramitó su hermano que se había quedado en España estudiando arquitectura técnica, lo tramitó, se lo pudo mandar, pero ya firmado por autoridades franquistas. Pasamos la siguiente. Este es el tipo de obras y de proyectos que estuvo desarrollando Candela en sus 10 primeros años de vida en México, auténticamente buscándose la vida, buscando el pan, por allá a la izquierda los bungalows que hizo para el Hotel Papagayo en Acapulco, ya que ya desapareció, Casas en Tepoztlán, trabajó varios años, sus años dice que más tranquilos y cuando ganó mejor dinero en esas épocas fue con la empresa Vías y Obras, una empresa que llevaba a Jesús Martí, arquitecto que vino exiliado con él y que el socio capitalista era Manuel Suárez, actualmente acaba de salir un libro y se hizo una exposición y salió el catálogo y la exposición de la labor de Manuel Suárez como promotor. A la derecha el Hotel y Cine en Guamúchil, que nadie conocería Guamúchil si no fuera porque ahí nació Pedro Infante, en Sinaloa, ahí Candela recibió el primer encargo ya que desarrolló como particular, un edificio muy curioso porque tenía hotel, cine, viviendas, comercios, y luego el primero que hizo en México, bueno en realidad el segundo, el primero fue un edificio con bodega y departamentos en la colonia Peralvillo y el segundo fue este hotel catedral en la calle Donceles, un hotel que todavía existe y estos son proyectos que iba haciendo como buscando trabajo y entonces ahí se ve el eclecticismo, un edificio neobarroco en la esquina de Guatemala y Argentina o un edificio más altiano en la onda de Alvaro Alto hecho con Arturo Sáenz de la Calzada, con otro de sus colegas exiliados, el hospital de San Vicente de Paúl que tampoco construyeron o sus propuestas para un concurso de una iglesia, o sea esta era para la misma iglesia, la iglesia de San Cayetano, una propuesta perfectamente neogótica o una ya con sus ideas de los cascarones. Si Candela hubiera seguido construyendo así, probablemente se hubiera ganado dignamente la vida como la mayoría de sus colegas exiliados, pero no hubiera pasado a la historia de la arquitectura. ¿Por qué pasó Candela a la historia de la arquitectura? Si pasamos la siguiente, porque traía en la cabeza esto, esto que había conocido cuando él era estudiante y que se había aficionado, digamos a él le gustaba la parte de las ciencias exactas, la física, la matemática, fue, ya lo vimos, ayudante del profesor de resistencia de materiales, daba clases a sus compañeros de estructuras, de cálculo estructural y esto era lo que se hacía en Europa cuando él estudiaba o cuando él era joven. Eugene Freysinet en Francia, Dishinger y Finsterwalde en Alemania, Eduardo Torroja, el ingeniero Torroja en España, desde luego, o Robert Mayar en Suiza. Las estructuras laminares de concreto armado, que Candela les llamó cascarones, pues eran la tecnología de punta del momento, eso traía a Candela en la cabeza como simiente y aquí en México lo desarrolló, pasamos la siguiente, pero lo empezó a desarrollar diez años después de su llegada, esto es su primer cascarón experimental, allá a la izquierda, lo construyó en 1949, con esa idea de esa bóveda catenárica hizo diferentes propuestas como una casa unifamiliar que ven a la izquierda, como una escuela, construyó una parte en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, si pasamos la siguiente, esta es la construcción de esa bóveda que fue una de las primeras, si puedes pasar la anterior, por favor, ahí puse el detalle de esta leyenda, porque dice, escuela rural cubierta con una bóveda de concreto simple, sistema ALA, patente número 49287, patentó esa idea y él se dio cuenta que México, que era un país que empezaba a vivir, bueno, estaba viviendo ya en esa época un boom económico importante y que era un país que se estaba transformando de ser un país rural a uno industrializado, uno moderno, lo que vio es que con este tipo de estructuras podría tener un buen nicho de trabajo en el campo de la arquitectura industrial. Pasamos la siguiente, esto es una, nada, es un aula que todavía existe a las afueras de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, pasamos otra, y este es, bueno, él le llamó a su empresa Cubierta Sala, la fundó con sus hermanos que ya habían llegado a México, Julia y Antonio, Julia era la administradora de la empresa y Antonio era el director de construcción, Félix era el director de proyectos y sus primeros socios mexicanos con los que abrió la empresa fueron Fernando y Raúl Fernández Rangel, que que bueno, de alguna manera fueron la liga de la empresa con los clientes mexicanos, no eran los que tenían relaciones sociales para conseguir encargos, eso es en 1950, son como los dos extremos de la vida de la empresa, en 1968 aquí está trabajando con Enrique Castañeda Tamborrel y Antonio Peirí Maciá en el proyecto del Palacio de los Deportes que fue su última obra importante en México. Esto es una joya que tenemos aquí en el archivo de arquitectos mexicanos, nos lo donaron las hijas y son, es el catálogo de proyectos y obras de la empresa, son 32 láminas como las que ven aquí, ya amarillentas, son en cartulina, están divididas en 50 renglones, cada una pues con un montón de encargos, todos los encargos que llegaron a la oficina están aquí relacionados y están numerados del 50 diagonal 1 que son los boliches Marsella al 76 diagonal 9 me parece que dice que bueno, son de las últimas obras que tuvieron, Candela para entonces ya había dejado la empresa, de hecho se separó de su hermano Antonio en el 68 cuando estaba haciendo las estaciones de metro y el Palacio de los Deportes y Antonio Candela siguió con la empresa hasta el 76 son cuando uno hace la contabilización son cerca de 1500 proyectos o sea 1500 encargos de los que se construyeron alrededor de 800 los que están marcados en rojo tienen para los investigadores esto es una joya porque dice por ejemplo las fechas en que construyeron el cascarón y lo que cobraron pasamos la siguiente con eso hemos podido reconstruir muchas de las obras este que tenemos en la exposición la reproducción a gran escala es un plano en papel albanene muy hermoso que está en el archivo de Candela en Colombia y están representadas es la ciudad de México las principales vialidades esta que va por ahí es el periférico y desde el sur desde Xochimil con manantiales hasta el norte allá arriba la Bacardí en la salida a Querétaro las 25 obras predilectas de Candela dentro del área metropolitana cada una ilustrada con esos croquis muy ilustrativos pasamos la siguiente un poco un mosaico para darnos una idea de los diferentes tipos de obras que hizo allá arriba a la izquierda los boliches Marsella el primer encargo de cubierta sala que por cierto le llegó a través de un aparejador exiliado los aparejadores son los arquitectos técnicos en España la carrera de arquitectura técnica es una carrera que no existe en México pero es digamos el intermedio entre aquí nosotros los arquitectos trabajamos con maestros de obras que se forman en la práctica el aparejador es casi un maestro de obras pero con estudios universitarios eso era su hermano y José Domingo Samperio que fue el que le hizo este encargo era aparejador y luego bueno obras de arquitectura industrial la mayoría prácticamente el 90% de sus obras fueron en el campo de la arquitectura industrial y posteriormente otras obras que en principio le ganan un poco para su sorpresa desde el pabellón de rayos cósmicos 1951 que fue la obra que digamos que lo catapultó a la fama hasta el palacio de los deportes pasando por algunas de las iglesias por ejemplo la medalla milagrosa las que construyó con Enrique de la Mora sin duda la colaboración más fructífera que tuvo Candela hay que tomar en cuenta que la mayoría de sus proyectos sobre todo los que no tienen que ver con arquitectura industrial fueron hechos con colegas mexicanos que llegaban a cubiertas sala a buscar soluciones para sus cubiertas para sus estructuras el altillo San Antonio de las Huertas o San Vicente de Paul son obras que hizo con Enrique de la Mora y después está el restaurante Los Manantiales quizás su obra más publicada la planta embotelladora Bacardi y el palacio de los deportes vamos a ver pasamos la siguiente en realidad lo que hizo Candela fue darse cuenta de las bondades de esta forma geométrica el paraboloide hiperbólico que todos ustedes deben haber visto en sus clases de geometría una superficie de doble curvatura inversa que está formada es una superficie arreglada o sea formada exclusivamente por líneas rectas que se mueven en el espacio y el hecho de que esté constituida por líneas rectas facilitaba la construcción de la cimbra ahora lo veremos pasamos la siguiente esta es una animación hecha por Moisés Escarce aquí presente que explica un poco cómo es el paraboloide hiperbólico cómo es esta superficie de doble curvatura inversa que está en realidad formada por puras líneas rectas y que genera curva para un lado curva para el otro y que tiene la virtud de que es una forma que transmite casi exclusivamente esfuerzos a compresión no genera prácticamente tensiones y esto es lo que permite hacer unas estructuras sumamente delgadas pues con esta especie de piedra artificial que es el concreto armado pasamos la siguiente bueno el pabellón de rayos cósmicos les decía esta es una foto del 19 de noviembre de 51 ya se había terminado el pabellón es la primera obra que se termina esta es una foto de Ciudad Universitaria en construcción y es la primera obra que se termina no por otra cosa sino porque es un pabelloncito pequeñito que formaba parte del todo esto el otro pabellón que ven ahí el que está al lado formaba parte del Instituto de Física Nuclear de la Facultad de Ciencias Jorge González Reina fue encargado de desarrollar ese proyecto hizo su idea los tres pabellones y uno de ellos el de rayos cósmicos pretendía cubrirlo con una bóveda de cañón corrido pasamos la siguiente pero las bueno este es el proyecto que desarrolló González Reina y ese edificio que se le cruzó ahí porque era un edificio que iba a estar allá era la Facultad de Odontología en un momento dado lo cambian lo giran y lo incrustan ahí y bueno a la larga cuando la Facultad de Ciencias se trasladó a donde está hoy a los terrenos de Ciudad de Universidad allá lejos esto se lo se lo adjudicaron se lo apropiaron los dentistas pasamos la siguiente e hicieron esto si es como si te taparan una muela justamente así se ve cuando te las ves de cerca pues más o menos ahí está el pabellón se ha salvado los otros dos pabellones eran el pabellón de gravitación que está aquí y el pabellón Van der Graaf que tenía un acelerador de partículas y el de rayos cósmicos lo que tenía era una máquina que medía los rayos cósmicos pasamos la siguiente y en realidad González Reina acudió a cubierta sala porque lo que le pedían los científicos era que la cubierta no tuviera más de 15 milímetros de espesor o sea de un centímetro y medio y bueno una bóveda de cañón de concreto no podía bajarla de 5 o 6 centímetros entonces Nabor Carrillo le dijo a González Reina que acudiera a Candela le dijo hay un español que está haciendo este tipo de cosas en arquitectura industrial y en otros asuntos por qué no te acercas a preguntarle y Candela le dijo que él se lo podía resolver al final de cuentas esto era porque dentro de este espacio que es inhabitable este pabellón en realidad si se dan cuenta no tiene ni una ventanita el único el único hueco que tiene es en la loza y es por donde se accede y entonces es bueno en realidad tenía una máquina que medía rayos cósmicos que yo cuando les pregunto a mis alumnos ni se acuerdan supongo que todos aquí tienen claros cuáles son los rayos cósmicos yo les digo siempre punto más a quien me diga pero como no hay bueno si hay varios alumnos míos bueno protones y neutrones que flotan en el aire que atraviesan la atmósfera tal que flotan por aquí y que para no entorpecer su libre paso pues no debía tener más de esos 15 milímetros de espesor Candela le dijo que con una solución a base de dos paraboloides hiperbólicos del tipo silla de montar se lo podía resolver pasamos la siguiente y así se lo resolvió básicamente son tres arcos parabólicos que sostienen esos dos mantos de paraboloide hiperbólico que el centímetro y medio lo tienen en la parte central de la superficie y sólo en los extremos en los bordes se ensancha hasta los 6 centímetros para rigidizarlo entonces Candela Candela le sugirió a González Reina que bueno que ya que iban a hacer esto que por qué no hacían las patitas también con parabólica y que por qué no los cerramientos los hacían también con una laminita muy delgada medio centímetros de espesor ondulada que le dotaba de resistencia y bueno así quedó cuando uno dice bueno de quién es de quién o sea de quién es el proyecto en este caso es evidente que Candela tuvo mucho que ver vamos a ver otros casos en los que hubo una fusión muy interesante de la visión del arquitecto que hacía el encargo más la propuesta de Candela para solucionar la cubierta pasamos la siguiente bueno aquí está les dije una bóveda del tipo silla de montar vean como un paraboloide hiperbólico que se corta con un plano horizontal y dos planos verticales genera este tipo de cubierta la silla de montar que es la que le pones al caballo para subirte pasamos la siguiente ahí está el proceso constructivo en realidad Candela era como muy pragmático nunca había construido un paraboloide hiperbólico lo había conocido en unos textos de Ferdinand Naimond un ingeniero francés que los había publicado a mediados de los años 30 y ahí se lanzó como el borras pues vamos a hacerlo en la teoría resiste hizo ahí unos cálculos dijo bueno debe resistir más o menos puso a sus carpinteros a solucionar la cimbra y se ven las vigas madrinas luego ponía con duela acababa de formar el molde para colar colaba por una sola cara colocaba el armado y luego colaba y bueno ahí la hizo terminó ahí está cubierta sal anunciándose pasamos la siguiente este este anuncio lo publicó en el número 39 de la revista arquitectura México la revista de Mario Pani que es un número icónico es el número de ciudad universitaria ya de bueno dos meses antes de que se inaugurara ciudad universitaria sale el número ya definitivo de CU y uno de los anuncios es este pabellón de rayos cósmicos en la ciudad universitaria cubierto con un cascarón de concreto de un y medio centímetros de espesor arquitecto Jorge González Reina siempre Candela siempre se preocupó de dar los créditos de los arquitectos y consultor estructural arquitecto Félix Candela construido por cubiertas salas únicos especialistas en cubiertas laminares de concreto el teléfono a partir de aquí le empezaron a llover en cargos pasamos la siguiente bueno sólo para terminar con el pabellón comentar lo que ha sufrido el pabellón vean las dos fotos de la izquierda bueno la planta de arriba es la que publicó Colin Faber en su libro de 1963 Candela de Shell Builder es muy interesante se publica en el 63 este libro escrito por un inglés que trabajaba con Candela en el despacho o sea lo escribió de la mano de Candela y es muy sintomático que la planta del pabellón aparezca en la planta aparezca el muro que atravesaba el pabellón por debajo y ahí está bueno cómo estaba distribuido los dos laboratorios o lo que fuera el interior vean la solución de la escalera qué belleza unos peldaños que acompañan la 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 inclinación de la pata y ese es el único hueco que tiene el pabellón por ahí está toda la ventilación y toda la iluminación que pueda recibir el pabellón es por allá abajo o sea no le entra nada ni de luz ni de si es tan delgadito la cubierta que si hace frío es un congelador si hace calor es un horno es inhabitable ese espacio ahí está la pobre secretaria ahora de la ludoteca o no sé qué tienen ahí que tienen los balones que prestan para jugar fútbol mucho tiempo fue el club de ajedrez de la facultad de odontología o sea los dentistas se juntaban bueno guardaban allá arriba los tableros y las sillas y tal y las mesas y se bajaban obviamente los ponían abajo a la sombrita y ahí jugaban vean lo que hicieron por un lado las escaleras en un momento dado quitan esas empotradas a la pata para hacer esta cosa espantosa que yo digo que la tuvo que haber diseñado un dentista porque si me dicen que la diseñó un arquitecto pues ya me asusto y bueno según esto era que porque de la otra manera no se podía cerrar y así si se consigue controlar el acceso y luego lo que hicieron después y esto fue hace unos 10 años más o menos el muro que pasaba por debajo de pronto un día pasó y lo habían rasurado entonces bueno fue una sorpresa bueno y por qué hicieron eso no, no es que los viernes aprovechaban para hacer los viernes sociales escondidos allá atrás se tomaban sus caguamas atrás del muro entonces bueno lo bajamos lo dejaron como un banquito y ahora se toman las caguamas cómodamente sentados y le dieron le dieron en la torre al al proyecto pasamos la siguiente la muela le dicen los le dicen los 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 dentistas le dicen la muela cariñosamente y esto esta foto la tomé ayer esta gente del CEU 60 años han ido pegando cosas y me gustó mucho esta que dice esto no es una muela pasamos la siguiente que hizo Candel a partir de ahí darse cuenta de las bondades del paraboloide hiperbólico y desarrollar toda una serie de variaciones con paraboloides hiperbólicos de dos tipos los de borde recto cuyo objeto más frecuente o más construido fue el paraguas y los de borde curvo donde se incorporó y ahora explicaremos cómo surgió la bóveda por arista hecha con paraboloide hiperbólico pasamos la siguiente el paraguas era una forma que había visto Candela allá arriba a la izquierda es el esquema que publicó Ferdinand Aymond en 1936 Candela lo había visto Aymond nunca lo construyó a Candela le parecía una idea genial decía que se podía construir mejor sin necesidad de esos refuerzos que se ven ahí simplemente uniendo cuatro segmentos de paraboloide hiperbólico que apoyan en un apoyo central que contiene la bajada de aguas y que incluso la zapata de cimentación se podía hacer con paraboloides hiperbólicos y ahí esto un poco tenía la ventaja de que la cimbra se podía reutilizar y entonces era un elemento muy barato de construir a cada uno de los lados podía volar hasta 7, 50 o 8 metros o sea 15 o 16 metros por lado 200 metros cuadrados con un solo apoyo de 200 metros cuadrados de cubierta y muy barato pasamos la siguiente en esa ocasión que entrevisté a Candela aquí se explica un poco también con estas animaciones cómo cómo se forma cómo la unión de estos cuatro segmentos de paraboloide genera después viene el apoyo ahí si pasamos la siguiente una más ahí está el esquema la forma en que se solucionaba el cimiento moldeando la tierra y simplemente colando una capita muy delgada de concreto se ahorraba un montón de material y luego uno de los el segundo paraguas experimental que hizo Candela donde subió a todos sus sus albañiles Candela es este personaje que está aquí pues para esta foto es famosísima la hizo Carlos Recambiar en los terrenos de las aduanas ahí en Pantaco pasamos la siguiente diferentes tipos de paraguas iba experimentando cada vez que podía no experimentaba y entonces jugaba con el paraguas a veces los hacía de borde horizontal pero luego se dio cuenta que se inclinaba los bordes podía generar dientes de sierra y luego podía hacer paraguas no cuadrados sino rectangulares con el apoyo descentrado etcétera pasamos la siguiente y de esa manera construía diferentes tipos de muchos metros cuadrados cuando lo entrevisté me contaba que lo llamaban a la empresa y a cómo está el metro cuadrado de paraguas a tanto quiero 5 mil metros aquí en la nueva industrial Vallejo y si uno se da la vuelta por la industrial Vallejo hay un montón de construcciones de este tipo esta de abajo fue un experimento que hizo en Coyoacán todavía está la fábrica de trajes de Coyoacán que está en la calle París pues si uno se asoma a la zona donde están trabajando si pasamos la siguiente no se ve aquí pero bueno se ve esa se ven todavía esos paraguas ya no transparentes porque le tuvieron que poner al final tela asfáltica arriba para impermeabilizar mercados construyó un montón de mercados con Pedro Ramírez Vázquez el de Coyoacán el de Azcapotzalco etcétera el de Jamaica ese que ven a la derecha tristemente después del terremoto dijeron que se habían dañado los paraguas cosa que no era cierta y los tiraron pero aquí en el corte esta es la planta del de Coyoacán y ahí se ve como si inclinaba los bordes podía generar el diente de sierra el domingo 9 que hagamos la visita comeremos en el mercado de Coyoacán y comprobaremos qué bien conservados están y qué qué buen funcionamiento tienen la foto de la izquierda la publicó Mac Cheto en su libro de arquitectura en México para explicar cómo de alguna manera los paraguas era la la transpolación de las cubiertas de los tianguis en una cubierta pétrea pasamos la siguiente imágenes actuales del mercado Coyoacán pasamos otra y otros mercados en este caso es el de Acapulco que aquí en lugar de generar diente de sierra lo que hace es un juego están colocados en damero y lo que hace es subir unos y bajar otros y genera entrada de luz y ventilación con una solución inteligentísima pasamos otra tiene una situación bastante triste a la izquierda bodegas y almacenes de la planta embotelladora Bacardí ahí en la salida Querétaro a la derecha el metro Candelaria solucionada con una versión ya abarrocada de los paraguas pasamos la siguiente o la versión más popular de los paraguas las gasolineras en toda la república se hicieron gasolineras a diestra y siniestra para con esta solución tristemente Pemex luego le fue poniendo esos faldones porque originalmente pues eran estas piezas sumamente esbeltas pasamos la siguiente y bueno diferentes tipos que fue haciendo esto lo utilizó mucho la idea del paraguas que sale como proyectado para proteger el acceso y la caseta de vigilancia de algún conjunto de laboratorios etcétera pasamos otra y con paraguas con el principio del paraguas solucionó el primer encargo que tuvo para hacer una obra religiosa que fue la iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa aquí en la Vertis Narvarte Ixcateopan y Matías Romero y en realidad lo que hizo fue cubrir una planta basilical de tres naves muy sencilla tradicional pero con una estructura sorprendente basada en el principio del paraguas un paraguas que se inclina el punto que toca el piso se levanta para generar la fachada lateral zigzagueante y la parte superior forma la cumbrera al empatarse al espejearse con otro paraguas gemelo y así se solucionó pasamos la siguiente ahí está vean la planta tradicional de tres naves planta basilical sin transepto pasamos la siguiente sin crucero más bien y los planos los planos con los que bueno están fechados aquí en enero del 54 con esto cuando candela recibió aquel título que les enseñé ya no se lo homologaron y al final se recibió en esta facultad pero ya en los años 60 en el 64 con este proyecto ya había construido todo lo que lo había hecho famoso pero bueno se recibió ahí está la medalla milagrosa en el exterior y si pasamos la siguiente vemos el interior que es un espacio sorprendente lo visitaremos en la visita en el día que hagamos la visita guiada estaremos por allí pasamos pasamos otra y esta es una animación que explica cómo un paraguas de planta rectangular con el apoyo descentrado se no se distorsiona estos niveles se empata con uno del otro lado y luego con cuatro pares de paraguas soluciona las tres naves y la parte digamos del transepto se soluciona con cuatro grandes mantos también de paraboloide hiperbólico en los extremos esta es una viga de borde zigzagueante pasamos otra ahí está el sistema constructivo en realidad lo que necesitaba Candela era primero solucionar geométricamente la cubierta y después un equipo de primero le daba mucho crédito a sus carpinteros Don Goyo y Don Lupe que eran los que ya le habían entendido sus locuras y entonces le podían levantar la cimbra colocaban las duelas o sea piezas delgadas y largas de madera con las que formaban la superficie alabeada después un armado muy delgadito varilla de tres octavos en un sentido varilla de un octavo o sea lambrón en el otro sentido y después un ejército de albañiles que boteando tenían una revolvedora chiquita en la empresa y estaba revolviendo el concreto abajo y boteando subían y iban vertiéndolo y acabándolo prácticamente con la mano entonces acaba siendo un proceso muy artesanal era una especie de low tech una aplicación muy inteligente muy adecuada al momento que le tocó vivir a Candela una vez que desimbraban aquí ya desimbraron bueno se hacían los se detallaba pero se dejaba la huella de la cimbra pasamos la siguiente y ahí está Candela cuando estaba haciendo la medalla milagrosa lo invitaron a dar clases a la facultad fue profesor de muchas generaciones de arquitectos tuvo poco más de 20 años bueno poquito menos de 20 años dando clase aquí en en la escuela nacional de arquitectura antes de trasladarse a Estados Unidos de hecho se fue como profesor de tiempo completo a la universidad de Illinois pasamos la siguiente vamos a ver algunos ejemplos de sus cascarones de borde recto pasamos la siguiente uno de los más elegantes y hermosos es el que cubre la capilla de Nuestra Señora de la Soledad mejor conocida como la capilla del Altillo aquí en Coyoacán ahí vemos el proceso constructivo y el momento en que queda terminada la obra en realidad es una planta romboidal si pasamos la siguiente vean el rombo los apoyos están en estos dos vértices en el eje corto y el eje largo se soluciona con un gran volado más de 20 metros y con un tensor que está disfrazado de cruz si pasas la anterior esta cruz en realidad es un tensor que está evitando que se voltee esto no tienen función estructural si tiene unas vigas de borde que se remeten para dejar pasar el manto de 4 centímetros y luego la parte más ancha de la viga está aquí prácticamente desaparece en la punta y esos elementos esos montantes básicamente sirven simplemente para evitar que bailote la cubierta y sostienen el vitral de Kitzia Hoffman pasamos la siguiente pasamos otra ahí está el vitral cuando estaba sin vitral de la mora y candela querían que se quedara así porque tenía el remate de las frondas de los árboles era muy hermoso y sobre todo desde el exterior respetaba la visión de ligereza del cascarón al final se hizo una discusión entre varios arquitectos filósofos etcétera de si sí o si no al vitral y Luis Barragán fue el que dio el argumento para hacer el vitral dijo que eso no era un mirador que era una capilla y que una capilla era un centro como de meditación de recogimiento no era el mirador para ver las copas de los árboles entonces un concurso que ganó Kitzia Hoffman que por cierto era una exiliada española también que se casó con Herbert Hoffman el escultor autor de estas piezas que son muy hermosas y ella hizo ese vitral que también es muy hermoso pasamos la siguiente la huella de la simbra que les comentaba y se ve todas las líneas rectas hechas con duela de madera que se quedaban aparentes luego se encalaba o se pintaba de claro de blanco por lo general el interior para dar mayor luminosidad el altillo se solucionó con un manto de borde recto después Enrique de la Mora recibió el encargo de hacer la iglesia de San José Obrero en Monterrey y decidieron solucionarlo con dos paraboloides de borde recto que bueno se apoyan en dos puntos tienen una viga de borde que genera una entrada de luz cenital un lucernario pasamos la siguiente ahí se ve allá arriba cómo quedó de punta a punta de la iglesia hay 55 metros y bueno ahí se ve cómo está actualmente pasamos la siguiente el interior pues que los curas mandaron cerrar el lucernario que porque se les metían palomas o no sé qué y le dieron en la torre a la luz que entraba desde ahí pasamos otra y bueno un cascarón en el altillo dos en San José Obrero y esta pequeña joyita que está metida ahí en Coyoacán se solucionó con tres la capilla de San Vicente de Paul pasamos la siguiente ahí está la solución inteligentísima yo sostengo que la la relación profesional con de la mora fue la más fructífera que tuvo Candela precisamente por la capacidad proyectual del Pelón de la Mora que diseña una planta casi triangular tiene los bueno es triangular pero tiene los los bordes quebrados en cada quiebre de los bordes ahí está el apoyo son tres apoyos que sostienen los tres cascarones o sea cada cascarón vuelve a tener dos apoyos una parte que vuela y la otra parte que se contrarresta se amarra con las otras tres la solución estructural es genial y además la solución arquitectónica también porque divide en tres coloca al centro el altar que lo hizo por primera vez en el altillo la primera capilla en toda América y la segunda en el mundo que tuvo la capilla de cara al pueblo en el centro del espacio y ahí divide a los creyentes o los feligreses en tres está la parte de las monjas la que vincula con el convento la parte que vincula al asilo de ancianos que hay allí para los ancianos y la parte de público en general lo de abajo es la la cripta la parte que está abajo pasamos la siguiente y bueno la la inspiración la cofia de las monjas que es muy bonita aquí no la tengo pero la tenemos en la exposición al lado de la atrás de la maqueta de San Vicente pues está esa foto en la que sale una monja de espaldas con esa cofia que nosotros los jóvenes como Alejandro Cabeza y yo pues conocíamos de la novicia voladora te acuerdas de esa que era una una monja que salía volando con esta cosa que bueno y ahí está la solución pasamos la siguiente el interior fantástico acaba de ser restaurado una restauración muy buena esto que ven ustedes tan grueso esta estructura que parece tan gruesa en realidad son selladores que le fueron poniendo con el tiempo porque se les colaba el agua recientemente Andrés López que es un ex alumno de la facultad hizo una restauración de los cascarones les quitó como cinco capas lo va a explicar el día el día del simposio pero le quitó como cinco capas de impermeabilizante le puso un nuevo impermeabilizante que es una patente mexicana hecha con con llanta triturada una cosa especial pero luego se metió con el con el vitral limpio y bueno créanme que es una estructura finísima que lo que hace es eso sujetar a los tres cascarones contrarrestar y evitar que se volten pasamos la siguiente una revista norteamericana que en su interior tiene esta foto donde aparece el interior de San Vicente el pelón de la mora Enrique de la mora y Félix Candela pasamos otra bueno y de la mora recibió otro encargo de hecho de los mismos de los misioneros del Espíritu Santo que son los que construyeron el altillo en Coyoacán abrieron su cursal en Madrid y le encargaron a de la mora solucionar bueno hacer el proyecto de de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Madrid al lado del parque de Berlín la conocen popularmente como la iglesia de los mexicanos probablemente la primera iglesia que diseñó un mexicano para construirse en España aquí en México todas nos las hicieron españoles a partir del siglo XVI y esta fue seguramente la primera que hizo un mexicano en España le pidió a Candela que solucionara la cubierta y Candela la solucionó pero se negó a ir a las visitas de obra o a hacer supervisión porque Candela era de los republicanos de pro que decían que hasta que no volviera la democracia en España es decir hasta que Francisco Franco no dejara el poder él no regresaría a España entonces él no no regresó digamos y esta es la obra que está actualmente ahí en Madrid que en realidad son ocho cascarones de borde recto unidos después podrán ver bueno quizá lo demuestran ahora Erick y Moy la animación que explica cómo está solucionado este paraguas este cascarón pasamos la siguiente vean el proyecto que había hecho de la mora aquí abajo en el archivo de arquitectos mexicanos tenemos lo que dejó Candela pero tenemos también el archivo completo que donó la familia de Enrique de la mora bueno es un material alucinante del que tiene que salir un libro el libro que se merece el pelón de la mora y están están varios varios ensayos varios proyectos o anteproyectos de cómo solucionar las fachadas uno de los que me parece más atractivo a mí es esta estructura arbórea que sostenía los vitrales que permitirían la entrada de luz además de la que entra por la parte cenital tristemente pasamos la siguiente pues los españoles hicieron esos cerramientos horrorosos con unas son como unas pirámides extrañas el vitral muy cerrado el interior es muy oscuro nunca quisieron pintarla porque dicen que hay que mantener la honestidad del hormigón aquí todas las encalaron y no perdió digamos esa textura y bueno lo interesante es que es la segunda iglesia en Madrid con mayor capacidad después de la capital de la capital después de la catedral de la Almudena y por eso fue que cuando fue Juan Pablo II hicieron la misa en el interior de esta iglesia en Madrid pasamos la siguiente con Fernando López Carmona que tuvo una Fernando López Carmona trabajó muchos años incluso desde antes de empezar la carrera de arquitectura en el despacho de De La Mora y bueno también es muy probable que haya tenido mucho que ver con esas soluciones porque López Carmona es otro genio del diseño estructural ahora explicaré desde cuando empezaron a trabajar juntos desde el 53 pero en el 60 ya separado de Enrique De La Mora era Manuel La Rosa pues diseñaron ellos diseñaron el fraccionamiento de Lomas de Cuernavaca y le pidieron a Candela que solucionara la idea que tenían de esta capilla abierta también también el acceso al fraccionamiento o el que marcaba digamos el camino hacia Palmira ahora ya casi oculto porque pasa al lado de la autopista y se ha perdido pero era este paraboloide de bordes rectos puro pasamos la siguiente y vamos a ver esta vamos a empezar el repaso por los bordes curvos con la capilla de Palmira pasamos otra ahí está esa vista maravillosa tristemente ese valle tan hermoso pues ahora está plagado de casas ya no existe esta visión donde solo ahí en ese cerro en medio del valle pues aparecía esta hermosísima figura que es un concepto fantástico aprovechando la ladera de la montaña se hace una especie de graderío a la griega y una especie de nave verde cubierta por árboles y está pues este elemento simplemente para dar sombras y pasamos la siguiente ahí está la planta el alzado etcétera pasamos otra la simbra vean que maravilla las vigas madrinas marcando las líneas que generan el paraboloide y luego ya con con la con la duela la la el molde para hacer el colado pasamos otra y algunas fotos recién terminada pasamos y bueno aquí brincamos nos regresamos en el tiempo a 1953 para analizar el surgimiento de las bóvedas por arista hechas con paraboloide hiperbólico esta es la la bóveda que cubre la sala de remates de la antigua bolsa mexicana de valores un edificio que está en el centro en la calle de Uruguay si pasamos la siguiente es una bóveda por arista esta es la planta de esta sala de remates enfrente tiene un edificio de ocho pisos que es el que da Uruguay y por detrás en el tercer piso se abre la sala de remates y lo que cuenta Fernando López Carmona que vive todavía ahora está en Querétaro es que Enrique de la Mora que con el que ya había trabajado en el proyecto de la Iglesia de la Purísima la primera iglesia moderna de la arquitectura mexicana en Monterrey le pidió que solucionara que viera la manera de cubrir ese espacio con una bóveda pues similar a la que cubre el transepto de la Purísima en este caso es una bóveda pues parabólica pero es una bóveda nervada y lo que le pidió del amor es que tratara de evitar que tuviera esos refuerzos tan feos propiamente los nervios los arcos diagonales que van de punta a punta y lo que se le ocurrió a López Carmona fue acudir a la solución que habían dado los romanos desde dos mil años antes de la bóveda por arista la intersección de dos bóvedas de cañón corrido genera una bóveda por arista que tiene la virtud de que transmite sus esfuerzos no a un apoyo continuo que necesita una bóveda de cañón un muro de carga sino que los transmite a cuatro puntos y entonces lo que dice López Carmona es que dijo bueno eso por qué no intersectamos dos parabolóides del tipo de silla de montar y de esa manera nos evitamos los arcos diagonales los refuerzos y queda pues eso podemos hacerlo con cascarones dice que se le ocurrió la idea que llamaron a los ingenieros con los que solían solucionar estos temas y le dijeron que eso era imposible que eso no se podía construir entonces alguien les pasó el tip de que estaba este español que hacía cascarones acudieron a Candela y Candela les dijo que eso era una idea genial que claro que se podía construir y ahí se lanzó otra vez como el borras a la aventura porque tuvo algunos problemas pero si pasamos la siguiente acabaron solucionándolo bueno esta es la misma explicación que antes cómo se genera una paraboloide del tipo silla de montar y cómo se intersecta con al intersectarse con otro igual genera la bóveda por arista que te manda los empujes a cuatro puntos y con eso se podía hacer pues todo con lámina de concreto pasamos la siguiente ahí están bueno la que ven allá arriba a la izquierda es el edificio que uno ve desde Uruguay y nunca ves la bóveda que está allá atrás ahí está cuando la construyeron recién terminada además tiene la virtud de que bueno un detalle genial probablemente propuesto por el pelón de la mora y es que este es el muro vertical y lo que se hace es inclinar un poco el cascarón y entonces la luz entra como bañada por los muros esta es la maqueta que hicimos para otra exposición que muestra cómo tiene el refuerzo se le hizo unas vigas de borde con estas herchas también de concreto y Candela estaba convencido que eso salía sobrando no se animó a hacerlo aquí porque es la primera que hacían pero en la siguiente oportunidad que tuvo si pasamos la siguiente que fue la iglesia de San Antonio de las Huertas decidieron hacer una solución con tres bóvedas por arista separadas entre sí no de planta cuadrada sino casi cuadrada son 14 por 16 metros prácticamente es una nave una sola nave pero tiene naves procesionales alrededor y entonces están independientes los tres cascarones y están unidos por un arco que pasa por encima un arco parabólico si pasamos la siguiente que genera una entrada de luz genial porque simplemente se une otra vez con una estructura que agarra el borde del cascarón que es borde libre ahí está el primero que terminaron y se cierran estos espacios con vitrales y entonces permite una entrada de luz sorprendente al interior pasamos la siguiente el interior es verdaderamente impresionante vale mucho la pena visitarlo tiene un mural de Elvira Gascón que es una pintora también del exilio español que era vecina de Candela eran muy amigos Elvira Gascón era la esposa de otro arquitecto exiliado de Roberto Fernández Balbuena y tiene un mural que es una joya auténtica bueno veremos si podemos incorporar esta iglesia pero bueno no me voy a detener en eso lo que quiero decir pasamos la siguiente es que ese interior maravilloso bueno esto es de Elvira Gascón y es la vida de San Antonio de Padua desde que nace da toda la vuelta perimetralmente y esta es la parte en la que termina ahí está San Antonio de Padua digamos yacente y luego tres personajes tres vestidos de curas y hay uno de ellos que tiene una escuadra si pasamos la siguiente ese que tiene la escuadra bueno está medio oscura la foto pero ahí dice Enrique de la Mora casi no hubiera sido no hubiera habido falta de leer que dice Enrique de la Mora con la pelona ya se le reconocía y bueno insisto el interior es sorprendente pero yo no creo que haya en el mundo una iglesia más fea por el exterior si pasamos la siguiente que San Antonio de Padua por eso yo creo que muy poca gente entra porque como que asusta esto parece que es un animal que te va a engullir pero pero el interior verdaderamente impresionante de hecho esto es una fachada que aquí abajo tenemos las propuestas de fachada incluso se había hecho un cerramiento toda la parte de arriba que se ve incluso se ve un arco rebajado ahí no sé si alcanzan a ver la sombra del arco rebajado pues era un vitral no sé qué pasó en el Inter que acabó siendo esto y además la pintaron de esos colores últimamente ya la pintaron de blanco se ve menos peor pasaron la siguiente otra solución quizá no muy afortunada pero bueno es interesante es una sola bóveda por arista la más peraltada que hicieron son cerca de 23 metros hacia el exterior y casi 20 metros de altura al interior y cubierta con unos vitrales muy interesantes esta iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en frente del eco de Geriz cruzando el parque de la madre pasamos la siguiente bueno nos vamos al sur a ver rápidamente los manantiales pasamos otra vamos a verlo rápido bueno la estructura aquí existía ya un restaurante los manantiales que se quemó era de madera se quemó en el 57 llamaron a a Joaquín Álvarez Ordóñez para para hacer el nuevo el nuevo restaurante él fue a cubierta sala y Candela vio la oportunidad de hacer una una estructura que tenía en la cabeza de tiempo atrás y que aquí la pudo construir fue quizás su cascarón más famoso y más influyente también pasamos la siguiente es una solución una especie de flor de ocho pétalos solucionada pasamos otra con un cuadrado son 30 metros por lado del cuadrado otro cuadrado que se intercede bueno se gira a 45 grados en las intersecciones se ubican los apoyos pasamos la siguiente y en realidad son cuatro cañones de paraboloide hiperbólico que se cortan en diagonal en este caso que se intersectan entre sí si pasamos la siguiente otra animación de Moisés en la que está el mismo paraboloide pero cortado con planos inclinados que generan un cañón que al intersectarse con los otros pues crea esta flor que flota sobre los canales de Xochimilco Candela decía que bueno que eso había que escribieron mucho sobre esa capacidad del arquitecto pasamos otra para incorporarse al paisaje y dice que eso jamás se le pasó por la cabeza y aquí bueno unas maravillosas fotos de Juan Guzmán famosísimo fotógrafo que hace pocos años Televisa adquirió su archivo Juan Guzmán era un arquitecto nacido un arquitecto no un fotógrafo fotógrafo nacido en Alemania que se fue como como voluntario a la guerra de España en el 36 él se llamaba Hans Gutmann cuando llegó a España nadie le decía sabía decir Hans Gutmann entonces se puso Juan Guzmán y así así entró a México como exiliado español y se volvió muy famoso y estas son una serie que hizo cuando construían los manantiales que nos explica esto de lo que hablábamos antes pasamos la siguiente la manera artesanal en la que se construía ahí están armando después de haber hecho la simbra y ahí está en el proceso de colado que se iba echando ahí pasamos otra ahí están los albañiles boteando o sea subiendo a bote no sé algún día habrá que hacer un cálculo de cuántos botes tuvieron que subir para cubrir todo esto y aplicándolo pues terminándolo casi a mano dice Candela que cuando él daba sus conferencias en Noruega y en Finlandia y en Alemania le preguntaban que la fórmula al concreto y su capacidad de carga dice que usaba el cemento más común y que la fórmula era pues maestro échele más agua que ya se nos pasó aquí o más y que no pues así pasamos la siguiente ahí está recién desimbrado pasamos otra y el momento en el que Candela decía yo ya acabé ahora háganse bolas yo ya acabé mi cascarón y entonces llegaba Joaquín Álvarez Ordón y dice yo ahora ¿dónde meto los baños y la cocina? y entonces le hacía un pegote por algún lado que ahí se alcanza a ver el pegote claro casi en ninguna foto sale este edificio pues porque era re feo estaba metido ahí pero era la manera en que se solucionaba pasamos otra bueno y ahora nos vamos hasta el norte rápidamente a ver la planta embotelladora Bacardí que en realidad es un conjunto industrial bueno un complejo industrial que tiene entre otras cosas el edificio de oficinas de la Bacardí la única obra de Miss Van der Rohe hecha en Latinoamérica luego un montón es como una especie de muestrario de diferentes tipos de cascarones muchos paraguas pero también bóvedas cilíndricas cortas losas plegadas y bueno la joya de la corona que es el edificio de embotellado pasamos la siguiente ahí se ven por allá las bóvedas cilíndricas paraguas de diferentes tipos en el estacionamiento en el comedor en las bodegas en los almacenes en los talleres pasamos otra las más y los paraguas más interesantes y que muestran un poco esa inquietud de Candela de estar siempre pensando cómo eficientizar cómo economizar etcétera eso es la zona de añejamiento en 1962 así acomodaban los barriles 400 mil barricas de ron añejándose y evaporándose mucho aquí se evapora el 3% del alcohol hay que solucionarlo bueno pues le encargamos a Candela unas sombrillas para que no pegue tanto sol y qué hizo Candela bueno cambiaron el sistema de apilarlos los pusieron verticales y Candela para eficientizar si pasamos la siguiente lo que hizo fue hacer unos cascarones pero unos paraguas de planta rectangular pero los 8 metros que llegaba hasta aquí pensó bueno si yo lo vuelo o sea si continúo el paraboloide y lo apoyo con el de al lado y se contrarrestan los empujes puedo conseguir en lugar de apoyos a cada 16 metros apoyos a cada 25 26 o 27 metros y así lo solucionó y es bueno es una una belleza que ya nos la taparon los de la Bacardi pasamos la siguiente porque le pusieron unos muros feísimos ahí dijeron que se le seguía evaporando y lo cerraron la planta embotelladora Candela diseñó un espacio muy versátil muy amplio pasamos la siguiente inspirado en las en la terminal que había hecho Minoru Yamazaki en el aeropuerto de San Luis Missouri con Antón Tedesco un ingeniero alemán que también emigró en la época del nazismo emigró a Estados Unidos y hizo una carrera muy importante Candela ya había hecho una primera propuesta para el mercado de la Merced en el concurso él había propuesto unas bóvedas así ya finalmente el concurso lo ganó Enrique del Moral y lo construyó que es muy bonito y Candela vio la oportunidad de hacerlo ya cuando se le presentó esta necesidad de hacer una nave industrial para embotellar ron no sé si tienen claro quién fue Minoru Yamazaki alguien me sabría decir quién fue Minoru Yamazaki un arquitecto de origen chino pero bueno norteamericano o bueno de origen japonés perdón y norteamericano que es en realidad nadie se acuerda pero es más famoso por lo que le han tirado que por lo que construyó si pasamos la siguiente ya no sé sí, 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 aquí lo tengo él construyó el conjunto de viviendas de Prutigo en San Luis, Missouri y bueno las Torres Gemelas de Nueva York si pasamos la siguiente ese conjunto lo tiraron en el 72 de hecho es famosa la frase de Charles Jenks cuando publicó el lenguaje de la arquitectura postmoderna porque dijo que ese fue el 15 de julio del 72 el fin de la arquitectura moderna y luego Osama Bin Laden pues los tumbó un poquito más más violentamente pasamos otra regresamos aquí a Tultitlán Estado de México y vemos la primera etapa de construcción tres bóvedas tres bóvedas por arista separadas entre sí pero solucionadas de manera muy interesante también cortadas con un plano en diagonal que genera esa especie de voladizo que se une casi con el otro pasamos la siguiente esta es la primera solución él hizo hasta había propuesto Candela tres etapas dos etapas más de construcción o sea en total tres crujías se construyó la primera en el 58 60 se acabó después Candela se fue a Estados Unidos llegó el encargo de hacer la ampliación y lo que hizo Juan Antonio Tonda que se encargó de eso pues fue hacer un espejearla pasamos la siguiente ese era el interior original piensen que de apoyo a apoyo hay 30 metros Candela decía que no se podía hacer ya un cascarón de más de 30 metros de claro estos eran los cascarones más grandes que se podían hacer que si se quería cubrir un espacio más amplio había que utilizar ya otro sistema el cascarón ya no daba para eso pasamos la siguiente vino el encargo se hizo el espejeo y cuando lo construyó Tonda obviamente a las órdenes de Antonio Candela pasamos la siguiente se hizo la segunda crujía y se completó que para mí es uno de los espacios más sorprendentes de la arquitectura del siglo XX si pasamos la siguiente un espacio que tiene perdón 60 metros por 90 5.400 metros cuadrados con sólo dos zonas de apoyo donde llegan los apoyos de cada pues de cada cascarón pasamos la siguiente en frente o muy cerquita está el edificio de Miss Bandero que es una belleza pero que Candela criticaba Candela escribió mucho y criticaba acremente a los arquitectos racionalistas a los arquitectos modernos que hacían cubiertas planas decía que no había manera más ridícula más antinatura de utilizar el concreto que haciendo losas planas decía que eso bueno se justificaba en un edificio porque el entrepiso pues tiene que ser plano para que caminemos pero que ya una cubierta hacer la plana y luego ponerle rellenos para desaguar y tal que era una ridiculez pasamos la siguiente por eso digo vecinos incómodos no me voy a detener a leer eso pero propuesta en Chicago por misma de Roa es ridículo o sea se metía mucho con él luego fueron vecinos y fueron amigos a final de cuentas pasamos otra y su última obra importante el palacio de los deportes que bueno ahí aplicó el principio que decía bueno para más de 30 metros ya no no se puede usar cascarón de concreto y si son 130 metros de diámetro lo que hay que cubrir pues lo lógico es una estructura metálica pasamos lo siguiente un casquete esférico que tiene bueno tiene estas serchas con las diagonales entre la cuerda superior y la inferior hay 5 metros miren la escala humana hay estos cuates ahí soldando no sé qué están haciendo están colocando en realidad la subestructura porque es la estructura de casquete esférico y luego cada uno de esos cuadrángulos que son todos distintos bueno en cada cuadrante son distintos pues está solucionado con una subestructura que es un paraboloide hiperbólico con el mismo principio del paraguas cuatro secciones de paraboloide hiperbólico pero que en lugar de apoyar en el centro apoya perimetralmente la estructura la subestructura es de es de aluminio está cubierta con triplay marino y sobre eso o sea él tenía pensado en principio hacerlo de concreto luego se dio cuenta que era un despropósito y lo solucionó así de fácil triplay marino para sobre la subestructura y luego cubrir con chapa de cobre y es pues la pasamos la siguiente la cubierta que conocemos obras que hizo en el exterior se volvió famoso en todo el mundo y le empezaron a encargar obras en distintas partes Colombia Cuba Noruega pasamos otra Guatemala donde tuvo la sucursal cubierta sala con el ingeniero Mauricio Contox pasamos Venezuela llegaron hasta Venezuela el colegio de médicos del Zulia que lo debe conocer Astrid la Volkswagen que tristemente ya desapareció también o esto en la playa en playa azul por ahí en alguna de las playas venezolanas pasamos otra y ahí está Candela cuando lo conocí en realidad le fue a Barcelona a dar una conferencia yo estaba haciendo mi tesis sobre arquitectos del exilio me lo presentaron me citó en Madrid fui a verlo me dio la entrevista era un tipo sensacional con ese sentido del humor estas son las felicitaciones que mandaba cubierta sala a sus clientes y amigos Santa Claus aprovechando las bondades del paraboloide hiperbólico para echar la siesta o buscando la chimenea o aterrizando en una ciudad o también usando los manantiales como como para caídas bueno y los manantiales vamos a ver esto muy rápido porque ya nos hemos alargado mucho pasamos los manantiales se volvió pues eso en un ícono un libro de México de Life de la revista Life que en la portada pone los manantiales de Xochimilco con los canales la trajinera las florecitas etcétera y el México moderno el México tradicional el México moderno pasamos vamos a ver algunas la influencia de Candela en otras partes del mundo Alemania Oriental el ingeniero Ulrich Muther que trabajó en Alemania Oriental hizo este restaurante pasamos otra esta foto me la mandó Ana María Cheto de un viaje que hizo por Azerbaiyán está en Bakú y bueno es muy interesante pues un manantial es muy gordo por cierto muy tosco Candela le daría risa que lo hubieran hecho así de gordo pero interesante porque no necesitó hacer herramientas porque al final de cuentas es para cubrir la terraza o sea es una sombrilla pétrea para cubrir el área de mesas ahí en el techo de la cafetería pasamos otra esto está en Ecuador tuve un alumno ahí en Loja que fui a dar un curso y que me dijo yo he visto algo en un viaje que hice por el Amazonas esto es el Amazonas y es la frontera entre Ecuador y Colombia y esto es un cuartel militar donde el comedor pues es otro manantiales pasamos otra o un homenaje de Georges Leisch que en el 77 construyó un pabellón para tener una exposición de flores con la misma idea de Candela pero hecho en fibra de vidrio una lámina todavía más delgadita un centímetro y medio me parece que tenía esto pasamos otra y bueno al costado de la famosa ciudad de las ciencias y las artes de Santiago Calatrava en Valencia Santiago Calatrava estaba haciendo la ciudad de las ciencias y las artes y otro equipo estaba haciendo el parque oceanográfico aquí es importante aclarar esto muchos piensan que el parque oceanográfico es proyecto de Calatrava y no es así Calatrava convenció a sus vecinos de que le hicieran un encargo a Candela al que había conocido en Madrid en el despacho de Fernando Higueras cuando Candela empezó a regresar a España Fernando Higueras un arquitecto muy peculiar y destacado español lo recibió en su despacho Candela trabaja en su despacho y también recibió a su ex alumno a Calatrava que era muy jovencito y que había hecho ya obras en Suiza y había regresado a España porque le habían hecho los encargos y los desarrollaba en el despacho de Fernando Higueras ahí se conocieron y Calatrava bueno convenció en el 85 perdón en el año 95 cuando Candela tenía 85 años de que le encargaran a Candela pues eso el encargo que le hicieron fueron dos cascarones un clon de los manantiales y un clon de San José Obrero para hacer el restaurante del Océano Gráfico de Valencia y el acceso este bueno Candela murió cuando estaba diseñando este esto ya no tuvo nada que ver Candela murió y fueron pasamos la siguiente fueron unos ingenieros jóvenes valencianos Alberto Domingo y Carlos Lázaro los que levantaron este cascarón que es pues la obra póstuma de Candela y una especie de homenaje a Candela y realmente el cascarón está muy bien hecho es muy interesante porque además propusieron en lugar de usar un armado usar viruta de metálica para absorber las dilataciones o las las pocas tensiones que genera la estructura luego tristemente si pasamos la siguiente vino un arquitecto un diseñador interior no sé qué hizo ese cerramiento horrible y por dentro fue peor tantito y bueno pues sí ciertamente no es lo mismo Xochimilco que pasamos la siguiente insisto es muy interesante bueno ahí se ve esto es un canal natural de arriba pues es un canal artificial la pata pues esto parece una pata de elefante en lugar de esta una de las virtudes de este proyecto es cómo remete el apoyo y cómo pasa el borde libre y parece que flota pasamos otra y el interior peor porque si bien pues Álvarez Ordóñez se rompió la cabeza pero solucionó unos montantes muy ligeros que son los que cierran el espacio aquí le pusieron estas cosas enormes que parece que sostienen el cascarón y que no tienen sentido pasamos bueno ahí se ve lo que era el río Turia que en los años 80 Ricardo Bofill convirtió en un parque lineal entubaron el río y luego le encargaron a Calatrava hacer su ciudad de las ciencias y las artes la hizo es espectacular pasamos la siguiente es bueno espectacular desde mi punto de vista se pasó de rosca es demasiado potente y unas cosas ahí que a mí no me gustan nada pero bueno al final de cuentas Calatrava si pasamos la siguiente es gran admirador de Candela se declara como un admirador de su obra y es muy significativa esta foto porque es la que aparece en la primera monografía que publicó Gustavo Gili de la obra de Calatrava la foto que abre es esta y es Calatrava hablando con con Félix Candela pasamos la siguiente si comparamos el concepto estructural de Candela con el de Calatrava veremos que no que es muy distinto las membranas estas estas estructuras resistentes por forma que hacía Candela contra la estructura contra la estructura muy apantallante realmente muy escultórica de Calatrava yo ya bueno ya lo he mostrado pero yo suelo hacer la comparación digamos si pasamos la siguiente la comparación conceptual entre las estructuras de Candela que yo relaciono con Usain Bolt con un atleta al que cada músculo le sirve para lo que es y no debe tener un músculo además porque entonces ya no hace menos de nueve segundos en los cien metros contra lo que hace Calatrava que es pues eso Schwarzenegger le salen músculos por todos lados es espectacular pero luego no sabe muy bien para qué le sirven pasamos la siguiente la estela de Candela en México vámonos rápido bueno desde luego Juan Antonio Tonda que fue su mano derecha durante muchos años aquí sí entendida la filosofía de Candela Tonda Alberto González Pozo muchas de estas obras las hizo Tonda trabajando para o solucionándole la estructura González Pozo pasamos el ingeniero Porfirio Ballesteros con soluciones para el arquitecto Eduardo Eduardo Padilla en Monterrey la iglesia de Nuestra Señora de Fátima o esta central de carga terminal de carga en la nueva industrial Vallejo pasamos con esos paraguas impresionantes en otras partes del mundo Noruega Torms la ciudad más nórdica de Noruega casi en el polo norte una bóveda por arista también unas dimensiones impresionantes originalmente era un cine y hace unos años lo convirtieron en biblioteca municipal ganó el premio a la mejor obra de rehabilitación pues del 2004 me parece pasamos otra y en Estados Unidos muchas obras candela sobre todo con O'Neill Ford con un arquitecto tejano esto era pues la fábrica de Texas Instrument en Dallas era como esto era una insignia un elemento escultórico pasamos otra pero hace un año justamente en estas fechas me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Minnesota y me llevé la sorpresa de que la Escuela de Arquitectura de Minnesota tiene antes este era el acceso a la escuela ya no es el acceso ahora se hace por otro lado un edificio que hizo Stephen Hall hace poco pero esto lo dejaron casi como un elemento icónico hicieron una terraza para que la gente pueda estar allá afuera a la sombra del paraguas pero luego pasamos la siguiente uno entra y el patio que es muy grande está cubierto por cuatro paraguas y bueno los estudiantes y los arquitectos son orgullosos de su espacio en Estados Unidos le tienen una admiración impresionante a Candela misma que en México se borró bueno no sé pasamos otra Inglaterra mercado de Huddersfield una ciudad entre Manchester y Liverpool solucionada con el principio de los paraguas que suben y bajan Candela asesoró no construye pero también son unos paraguas muy grandes y es el orgullo del pueblo de Huddersfield el Queens Market pasamos otra en México Acapulco que ya lo habíamos visto antes Veracruz en el puerto o Arriaga en Chiapas pasamos la siguiente obras de Candela de sus favoritas de estas 25 hay 8 solucionadas como en el principio el paraguas pasamos otra esta tomada esta foto en octubre de 2005 en octubre de 2006 la tiraron porque la tiraron siguen siendo unos laboratorios pues la tiraron para hacer otra caseta de vigilancia y otro acceso el que hizo esto que será un arquitecto que ve mucho Arquine porque está más o menos bien dibujadita no sé pero no tiene ni un gramo de sensibilidad ni de conciencia histórica algo único lo tiraron para hacer pues eso paso la siguiente desaparecido también una de sus obras más hermosas el cabaret la jacaranda una auténtica palapa de concreto tres puntos de apoyo es una bóveda por aristas muy bonita la maqueta que tenemos aquí quedaba a la playa y la maravilla pues es que no necesitaba cerramiento porque es eso totalmente abierto ahí en la costa en la playa de la condesa en Acapulco pasamos otra ya desaparecido desaparecido tristemente también el casino de la selva del cual Eduardo Alarcón hizo una tesis muy interesante que se tiene que convertir en libro en breve y que es pues que ha desaparecido porque construyeron un Costco y una comercial mexicana ahí pasamos otra bueno y cuando lo tiraron porque tiraron todo y bueno se armó un alboroto y dijeron bueno ya no se enojen se lo volvemos a construir hicieron un bodrio ahí parecido pues no es la cafetería California ahora pasamos otra estos el arquitecto Matías Naredo nos habló un día y nos dice hoy estoy me encargaron desmantelar la Nissan de Popocatépetl para Universidad de Popocatépetl porque van a ser un centro comercial imagínense un centro comercial al lado de Plaza Universidad entre Plaza Universidad y Plaza Coyoacán y entonces fuimos a verlo los paraguas creo que ni siquiera los hizo Candela sino me da la impresión que los hizo Ovidio Botella otro compañero de Candela los más hermosos que yo había visto vean el apoyo es romboidal y se va aligerando hacia la parte alta y entonces de ese rombo las aristas del rombo coinciden con las aristas del paraguas una belleza de paraguas más de mil metros cuadrados cubiertos con seis paraguas si pasamos un sitio ideal para si vas a un centro comercial pues ahí puedes tener tu patio de comidas o no sé cómo le llaman el food court o no sé qué pues ahí lo puedes tener una maravilla entonces hicimos ni siquiera quisimos ni dar periódicas ni nada nuestra intención era tratar de que el despacho de arquitectos se diera cuenta de esa preexistencia única lo hicieron ya aquí en más o menos bien en Cuicuilco en Loreto pues algo parecido rescataron estructuras históricas hay que entender que esto ya son estructuras históricas pasamos la siguiente ahí está miren el cadáver de uno de los seis o sea se fueron directamente sobre los sobre los paraguas y los tumbaron si pasamos la siguiente una obra interesantísima estos paraguas virtuosísimos que estaban ahí en en la avenida Montevideo se llama ahí por Vallejo pues resulta que cuando sacamos estas fotos estaban digamos haciendo una intervención para convertir esto en un centro comercial reutilizándolos y de pronto un día pasó Eric por ahí me dijo no pues ya los tiraron habíamos pasado habían clausurado la obra y lo siguiente fue que los tumbaron pasamos la siguiente y esto es el mercado belisario de Domínguez en Arriaga Chiapas que es una solución fantástica del arquitecto Octavio Barreda alumno de Candela posteriormente profesor en esta facultad bueno todavía escuela de geometría y fue Víctor Arias el que me dio el dato bueno fue mi maestro además es nieto de de Barreda ¿cómo se llamaba? de Gabino Barreda y de de Lupe Marín o algo así no sé exactamente y hizo esta obra que es hermosísima solucionada con paraguas de planta rectangular y con unos muros de piedra del lugar muy anchos estuve de visita uno entraba bueno y estuve de visita porque está estuve de visita ya hace como ocho meses porque que los querían sacar locatarios tirarlos para construir un mercado moderno imagínense pasamos la siguiente ahí está el día que Eric y Moy entrevistaron perdón y Eddie entrevistaron al arquitecto Octavio Barreda que nos dio planos nos explicó etcétera dijo que efectivamente el proyecto es del 71 y que Candela lo asesoró para construirlo pasamos la siguiente vean qué belleza estos techos que suben y bajan y esto que les voy a leer ahora lo recibí esta mañana de Hans Kapsch de este colega déjenme ver porque me lo mandó a las dos de la mañana este que yo no sé qué hacía a esas horas pero claro yo me levanté a las cuatro y media de la mañana y bueno ahí más o menos nos vamos dice hola Dino lamento informar que el día de hoy ha finalizado el desalojo de locatarios en el mercado de Arriaga situación que por otra parte me permite que me permitió tomar las fotografías que anexo que no se los voy a enseñar el gobierno ya ha programado la demolición perversamente han resuelto comenzar los trabajos de demolición en la parte de los paraguas dejando para después el anexo de lámina algunos comerciantes se ampararon pero igual fueron obligados a desalojar algunos de ellos están interesados en el rescate del edificio pero exigen que estas vengan no que vengan instituciones como el INBA el INA o la UNAM para tener interés y peso en el resto de los locatarios y el gobierno con el resto de los locatarios hay una pequeñísima esperanza involucrar al gobernador electo generando su interés además de levantar un poco más de polvo a través de twitter facebook y redes sociales realmente pues está en picota a punto de que lo demuelan tristemente pasamos otra bueno aquí los tiramos allá los construyen esto es Santa Fe en Argentina una reutilización de un viejo molino reutilización de patrimonio industrial y una plaza cubierta que se hace con unos paraguas pasamos la siguiente en honor a Amancio Williams este magnífico arquitecto argentino que había tenido un proyecto no lo había construido quería cubrir con paraguas de este tipo una serie de hospitales que le habían encargado pasamos otra no los había construido y aprovecharon para hacerle un homenaje y construirlos ahí están pasamos otra y bueno ahí está la prueba de que se puede retomar este concepto de las estructuras resistentes por forma todos los moldes son de fibra de vidrio reutilizables y bueno con un solo molde hicieron los 13 paraguas que cubren ese espacio pasamos otra bueno y esto tiene que ver con la exposición que hicimos que es algo de lo que explicarán Eric y Moy muy rápidamente les voy a mostrar tres de las sedes en las que estuvo expuesta pasamos Valencia pasamos otra bueno con el material original que trajimos vean sus cuadernos de apuntes de cuando era estudiante en Madrid etcétera esto traído del archivo de Princeton pasamos lo que vamos a ver también en la exposición de aquí publicaciones álbumes de fotos de cuando era niño joven etcétera pasamos las maquetas que tenemos ahora expuestas y los planos originales que bueno ya se devolvieron a los archivos ya no van a formar parte de la exposición esta que estamos inaugurando hoy que pretendemos que sea itinerante pasamos otra pasamos la que se montó en el museo de arte moderno que bueno compartieron salen el museo de arte moderno dos amigos que sufrieron el exilio también Mac Cheto que vino de Alemania de España candela que vino de España y esa es un poco la pasamos otra de imágenes bueno la inauguración fue sorprendente en el museo estaban alucinados calcularon que llegaron mil cuatrocientas personas dicen que nunca en la historia del museo de arte moderno había habido una inauguración con tal cantidad de gente pasamos otra algunas imágenes pasa bueno aquí lo más deja la siguiente aquí lo que más me gustó fue que pudimos meter esta pieza de museo con las treinta y dos láminas que tenemos aquí abajo y la relación con algunas fotos históricas que encontramos en Princeton en negativos con las claves que las referenciaban al catálogo pasamos otra y bueno finalmente la última parada de esa exposición pues esa magna exposición fue en la Universidad de Columbia estoy con Moy y Eric nos fuimos en febrero para allá pasamos y ese es el sitio donde estuvo en un tercer piso en un lugar muy extraño pasamos en una sala pues un edificio antiguo pero este es el es el simposio que se organizó alrededor de eso con gente muy interesante una de ellas que está sentada ahí es María González Pendaz que va a venir ahora pero yo la pongo porque me da mucho orgullo que este canocillo que está aquí en primer plano es Kenneth Frampton pasamos otra y bueno cómo quedó montada nos gustó mucho también cómo quedó en allí en en Nueva York pasamos bueno y esto son las siete cajas donde van guardadas todas las que esto ya lo explicarán Eric y Moy donde van guardadas las 21 maquetas que tenemos y que las hicimos aquí aquí se cerraron las cajas se fueron a España de España regresaron de aquí se fueron a Nueva York de Nueva York regresaron y ahora están ahí en el MUCA bueno les agradezco mucho su atención vamos a darle la palabra gracias gracias gracias